En la información, lamentablemente hechos de violencia porque una persona fue asesinada entre la calle Los Eucaliptos y la avenida Las Dalias de la Colonia San Francisco de San Salvador. Según la información, el fallecido respondía al nombre de Leonidas Arguello Scafini, de 64 años de edad, quien era un reconocido empresario farmacéutico. De acuerdo a detalles policiales, se encontraba realizando ejercicio en esta zona cuando fue atacado con arma de fuego. Por el momento se desconoce el motivo de este nuevo crimen.